Buenos días, Nicolás. Gracias por el pase. El saludo también para nuestros amigos televidentes. Efectivamente, estamos aquí en la sede de Corpac, en El Callao. Y estamos en el simulador de la torre de control del aeropuerto. Es un simulador 3D 360, en donde los controladores de tránsito aéreo realizan sus trabajos de orientación, ya que una de sus principales funciones es ayudar en el aterrizaje y en el despede también de las aeronaves. Y es una labor bien importante porque requiere de temple de acero para justamente desempeñar esta función. Yo me encuentro acompañada de Alberto Pimentel, jefe del Servicio de Tránsito, y Mirta Sánchez Faría, gerenta de Talento Humano de Corpac. Me voy a poner aquí al medio, por favor. Aquí en este simulador, en donde vemos estos trabajos que se están realizando, porque la noticia es que se han puesto a disposición estas 50 becas para personas que quieran formarse justamente como controladores. Y hay unos requisitos que hay que cumplir, requisitos bastante exigentes, pero se necesitan justamente para poder desempeñar. Mirta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos acerca de a partir de cuánto ya se pueden inscribir las personas que quieran ser controladores y qué requisitos deben cumplir. Muy buenos días. Corpac, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se encuentra ofreciendo becas a nivel nacional, en las cuales tenemos 50 becas integrales, por lo que nosotros a través de nuestro Centro de Instrucción y Aviación Civil formamos controladores de tránsito aéreo, los mismos que deben de cumplir una serie de requisitos para la convocatoria. El prospecto lo encontramos en la página web de Corpa, www.corpa.gov.pe. Dentro de los requisitos tenemos, uno de ellos es tener mínimo de edad de 18 a 25 años, ser peruano de nacimiento. Luego, también dentro de la convocatoria vamos a tener algunos exámenes, como previamente el examen de cuatro etapas. Las cuatro etapas en las cuales están el examen de conocimiento, están también lo que va a ser la evaluación psicológica, luego psicotécnica y viene una entrevista personal. También los requisitos que se solicitan es el idioma inglés, un nivel 4, dentro de los requisitos. Entonces, nosotros ofrecemos esas becas integrales, en las cuales tenemos 50 becas que Corpa está ofreciendo en este momento. Del 3 al 12, y si no hay prórroga, es decir, del 3 al 12, con los requisitos que menciona Mirta, 18 a 25 años, dominio de inglés. Y Alberto Pimentel nos va a contar acerca de cuál es la principal función, en realidad, que realiza un controlador de tránsito aéreo. Sí, correcto. Buenos días. La función principal del controlador es proveer separación entre las aeronaves, tanto en despegues y aterrizajes, y las que se encuentran en ruta volando por todo nuestro espacio aéreo peruano. La separación que brindamos en el aire son de separación vertical u horizontal, y en el aeropuerto, como en este escenario 3D, es brindar la separación para los aterrizajes y despegues, y el movimiento de aeronaves en el área de maniobras. Estamos en el simulador de la torre de control, ¿no?, del aeropuerto, y por favor, Alberto, quería que hicieran algún tipo de ejercicio para que la gente pueda tener una idea de la labor que ustedes desempeñan, aquí, ¿no?, con los chicos que están justamente desempeñando esa función en una de las profesiones también que es una de las mejores remuneradas también del mercado, pero que también demanda mucho temple y mucho control de emociones, ¿no?, para poder afrontar las adversidades. Correcto. En la actualidad, el personal que está laborando aquí en este fanal son controladores de tránsito aéreo que están haciendo simulación de lo que sería el nuevo aeropuerto con las dos pistas de aterrizaje que están por inaugurar el próximo año. Se está haciendo la capacitación para lo que sería el manejo de gestión de las operaciones aéreas y, asimismo, poner en simulación las contingencias que se podrían dar ante un evento de emergencia a las aeronaves. Ok. Como, por ejemplo, problemas al momento de aterrizar, ¿no?, se requiere, aunque me decía fuera de cámaras que eso no es tan usual. ¿Cuál es el problema más usual que se suele presentar o que suelen afrontar los controladores de tránsito aéreo? Las fallas hidráulicas o las fallas de las aeronaves que presentan en el manejo de los controles y donde nosotros brindamos asistencia técnica y operativa coordinando con las dependencias que la van a asistir a su arribo. Ok. Perfecto. Entonces, hay otro dato importante. Algunas personas preguntaban, ¿no?, si no accedo a estas 50 becas que están, ¿no?, a partir del 3 de octubre, ¿tengo la posibilidad de inscribirme por mi propia cuenta y pagar, ¿no?, el monto de la carrera. ¿Eso es posible? No, no es posible porque justo Corpac ofrece estas 50 becas integrales en las cuales, ¿no?, Corpac asume el costo, ¿no? Por cada una de las becas, por cada uno de los estudiantes. ¿Cuánto dura la carrera para ser controlador de tránsito aéreo? Aproximadamente la formación en el Centro de Instrucción de Aviación Civil, la parte teórica es de un año y la parte práctica aproximadamente seis meses. Año, seis meses. Año, seis meses. ¿Podemos hablar de remuneraciones? ¿Un rango? Bueno, en el caso de la remuneración es para un alumno que recién sale, la escuela está en el promedio de los 3.500 soles y de ahí, de acuerdo a las habilitaciones que va obteniendo, se les va haciendo incrementos remunerativos, ¿no? Ok. Vamos entonces, decíamos si podemos ver algo en el simulador, ¿no? Estábamos antes de empezar el vivo viendo algunas prácticas de despegue y de aterrizaje. Correcto. En la actualidad tenemos una aeronave que está en la fase final de aterrizaje en lo que sería la pista nueva, la pista derecha 1.6, que está en el lado izquierdo. Es una aeronave que está en la fase final de aproximación. Luego tenemos en el lado derecho una aeronave que está tomando posición para despegar en la pista 1.6 izquierda. En este momento lo que estamos viendo son operaciones simultáneas de aterrizajes y despegues que se darían con el nuevo aeropuerto del proyecto New Limb. Entonces, también hay una capacidad numérica para poder controlar distancias, ¿no? Y para poder asesorar de la manera, ver el tema de las coordenadas. Correcto. La separación promedio de aeronaves sucesivas en la aproximación son de 8 millas por control de vigilancia, que es el radar. Y para los despegues, de acuerdo a la estela turbulenta, oscila de entre un minuto hasta tres minutos. Vamos a conversar con alguien, entonces, que desempeña esta labor. Vamos a ver si podemos interrumpirlos un ratito. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es? Wilber Ruiz. Wilber. Cuéntame, ¿cuál ha sido la contingencia, la adversidad más difícil que te ha tocado enfrentar en tus años de carrera como controlador de tránsito? Bueno, recuerdo, estaba en el área terminal y teníamos un problema con una aeronave que se le había ido todo tipo de equipo. No tenía equipo de navegación, no tenía equipo... Prácticamente el piloto no estaba muy orientado y teníamos que guiarlo a la pista de aterrizaje. Esa fue la... Y, bueno, he tenido también un problema también de tren de aterrizaje en la torre de control hace unos años atrás, el cual también, bajo una cierta gestión, bajo ciertas solicitudes que le hace el piloto, se le puede manejar el tránsito de la mejor manera. Es una responsabilidad muy grande, ¿no? Es una responsabilidad muy grande, así es, así es. No, porque el piloto en ese momento, y bueno, toda la tripulación y los pasajeros en realidad dependen de lo que tú les puedas orientar. Lo que tenemos, Margena, bueno, el piloto también es una persona muy preparada y él sabe cómo manejar ese tipo. Él tiene unos pasos que seguir. Y nosotros también estamos capacitados y preparados para manejar esas situaciones, definitivamente. Ok. Cuéntanos acerca de los ejercicios que podemos ver. ¿Hay algo básico que podamos explicarle al público acerca de lo que ustedes realizan en este simulador? Sí, claro. Normalmente, en la nueva torre, cuando vamos a tener este tipo de equipamientos, como puedes ver, equipo de comunicaciones, vamos a tener un display radar donde podemos visualizar los vuelos. Vamos a tener una pantalla para poder verificar y ver los planes de vuelo, poder modificar y ayudar al piloto. Tenemos sistemas donde te pueden mostrar ya sea el viento, la visibilidad, el techo de nubes y todo eso, para poder darle esa información al piloto para que tenga un correcto aterrizaje o despegue. Ahora, me decían también fuera de cámaras que ustedes tienen que tener los cinco sentidos al máximo, obviamente, para orientar de la manera adecuada y que por eso deben cumplir una serie de turnos. Generalmente, ¿cuántas horas pueden trabajar ustedes de corrido? Bueno, normalmente estamos trabajando ahora por pandemia 12 horas seguidas. Dentro de esas 12 horas seguidas tenemos periodo de descanso. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren formarse como controladores de tránsito aéreo? Bueno, el primer consejo que yo les daría es el compromiso. Es un trabajo de bastante responsabilidad y necesitamos compromiso para ello. Necesitamos no solamente que sean unas personas que sepan manejar el estrés, necesitamos personas con habilidades blandas, necesitamos personal, necesitamos gente que... No, no soy... Ame la carrera, porque yo sé que en algún momento les va a gustar esta carrera como a mí. Yo lo inicié desde muy pequeño, mi padre fue controlador de tránsito aéreo, él me enseñó esto y amo esta carrera y lo que uno espera de ellos es eso, y que tengan la mística también. Es algo que se está perdiendo en muchos sitios, pero aquí que tratamos de mantenerla. ¿Y tu papá también ha sido controlador? Sí, es correcto. Él se acaba de jubilar con 48 años de servicio. Ok, y es un legado entonces de alguna manera, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias por tu testimonio. Y bueno, ahí está toda la información para aquellos que estén interesados en formarse como futuros controladores de tránsito aéreo. Ya saben los requisitos de 18 a 25 años, dominio de inglés, y solamente del 3 al 12 de octubre. Vamos a dar pasos.